Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo programa de Cuchinare. Mi nombre es Lucas Escobar y hoy te traigo una receta deliciosa. Un arrollado de pollo con una ensalada rusa, con unos tips. Que te lo voy a contar, ¿sabes cuándo? Después del corte, así que no te muevas. Ya venimos como en el paso a paso, ya tú sabes. Aliviar el dolor de la sensibilidad con Sensodine. La marca número uno recomendada por odontólogos para la sensibilidad dental. Tal como te lo adelanté antes del corte, una receta súper fácil, súper rica. Lleva un tiempito, pero bueno, una buena opción porque se viene fin de año arrolladito de pollo con una ensaladita rusa. Pero ¿sabes qué? Vení, seguíme. Vamos a buscar la pieza principal de hoy, que es el pollo, en este caso. Y le vas a pedir, si tenés algún amigo pollero o carnicero, buena onda, que te lo deshuece. Y si no, bueno, ya lo hemos hecho en el programa anterior, en programas anteriores. Así que lo único que tenés que hacer es, con mucha paciencia, sacarle los huesos. Y tratar de abrirlo y que quede como un cuadrado. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Respetando también un poco, dejar la piel entera. Porque esto es lo que nos va a aportar también sabor en el arrollado de pollo. Y muy fácil, mirá. Vamos a hacer como un cuadrado. Para que vos te des una idea, le voy a sacar este exceso de grasa que tiene por acá, que es la parte de la colita. Y si yo lo cierro así, tengo los dos muslos acá con las alitas, las alas, las pata muslo y acá están las pechugas. ¿Se nota? Si lo abro así. Ahí está. Pata muslo, pechuga y acá vienen las alitas. ¿Bien? Entonces, ¿qué voy a hacer? Muy fácil. Voy a distribuir la cantidad de pollo que tengo. No puedo agarrar y hacer un arrollado de pollo así nomás porque me van a quedar los pedazos de carne grandes, las pechugas por un lado, las pata muslo por otro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a emparejar acá un poquito. Voy a abrir de esta forma la pata muslo acá. Meto el cuchillo. Separo. Y cuando tengo pedacitos así de pollo en exceso, como por ejemplo acá, lo que voy a hacer es cortar y lo voy a ir poniendo en las partes que no tengo pollo. Por ejemplo acá, ¿ves? Ahí. Lo mismo con las pechugas. Las pechugas traen los falsos pechugines, que son estos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a sacar por acá. Ahí. Uno por un lado. Este por el otro. Y también lo voy a distribuir. Tengo los dos acá. Abro la otra pata muslo. Voy por acá. Muy fácil. No tengas miedo. Viste que te dicen arrollado de pollo y salís corriendo y decís, no, voy a encargar el arrollado de pollo porque no me animo a hacerlo. No sé cómo hacerlo. Hoy el Rasta te trae todos los tips para que lo puedas hacer en tu casa. Así que voy a agregar estos pechugines por acá. Voy a tapar, mirá, si abro bien, meto este pechugín por acá. Voy armando. Ahí. Lo que podés hacer con el cuchillo es ir haciéndole unas incisiones así para abrir un poquito la carne. Y que tenga también, obviamente, esto voy a ir por acá. Le abro así para qué? Para que los condimentos, los vegetales, todo lo que hacemos y le ponemos al relleno, le dejen un buen sabor en todos sus lugares. Ahí. Corto ahí. Ahí va. Bueno. ¿Estamos bien hasta ahí? Formamos el cuadrado. Y lo que voy a hacer ahora, muy fácil. ¿Qué conseguí para hacer este arrollado? Vos le podés poner lo que quieras. Hay tantos rellenos y arrollados de pollo como cocineros. Pero bueno, yo elegí, en este caso, esto que tengo acá. Antes de poner el relleno, ¿qué vamos a hacer? Sal, pimenta. Vamos, por acá entonces. Sal. Sal y pimienta, muy importante. Siempre, como te digo, ahí no le tengas miedo a la sal ni a la pimienta. Ahora, esto es lo que le va a dar el sabor a este pollo. Y voy con los condimentos. ¿Qué elegí para este arrollado? Obviamente, un buen ají molido para darle ese toque picante. Va por ahí. Un poquito de ají molido. Orégano. Siempre bien distribuidos los condimentos. Y lo que le vamos a poner de relleno. Y tengo acá un pimentón. Puede ser ahumado, puede ser común, puede ser dulce, picante. El que más te guste a vos. El que tengas ahí al alcance. El que consigas en el almacén, en la diestética. Y ahora sí arrancamos con el relleno. Entonces, ¿qué tengo por acá? Jamón cocido. Voy a distribuir el jamón por todo este pollito. El pollito pío. Hay que divertirse en la cocina. ¿O no? Voy por ahí entonces. Pongo el jamón. Me imagino que a esta hora no te vas a destapar el vinito. Pero sí cuando estemos haciendo la receta de nuevo juntos. Que, como te digo siempre, si te perdiste algo, lo único que tenés que hacer es entrar a Cuchinar OK. Y en YouTube tenés todos los secretos, todos los tips. Y la receta completa para que la hagamos juntos después. Entonces, voy con el jamón por ahí. Importante ahora, vamos con la muzarella. Ya la tengo así. Si la tenés en fetita, la podés poner en feta. Y si no, la rayás. Es más fácil para distribuir. Se va a salir un poquito ahí y no pasa nada. La idea es ir apretando y que quede todo bien compacto. Porque después esto hay que cerrarlo, obviamente. Entonces, pongo por ahí. Voy con la zanahoria y los pimientos ahora. Zanahoria, bastoncito. Están crudos, no están blanqueados. ¿Por qué? Porque en la cocción, la misma humedad que va a ir largando el pollo. Y, obviamente, como lo vamos a envolver en aluminio, queda todo perfectamente cocido. ¿Está? Así que voy por ahí. ¿Lo podemos enrollar así o lo podemos enrollar así? ¿Cómo lo enrollamos? ¿Así? Vamos a poner así mejor. Así lo hacemos a lo largo. Y tenemos más porciones. Ahí está. Distribuimos ahí. Vamos a ir cerrando para allá, entonces. Voy con los pimientos. ¿Qué te parece? ¿Venimos bien? ¿Estás anotando todo? Bueno, quiero, obviamente, cada vez que estoy haciendo un plato, me acuerdo de toda la gente que me escribe en la semana y me dice gracias por las recetas fáciles, rápidas, económicas en este momento. Así que va para toda esa gente dedicada. Para Marcela, que me escribe siempre. Te quiero mandar un saludo a Juanita, que me mira todos los días. Mi hija, que es una genia y reproduce las recetas que hace papá en la televisión. Así que, bueno. Mirá lo que tengo por acá también. No me quiero olvidar. Un ajo picado. Como te digo siempre, le voy a agregar un poquito más de aceite. Y esto lo tenés que agarrar. ¿Y qué tenés que hacer? Tener la heladera para perfumar todas tus comidas. Así que voy a agregar. Le voy a agregar aceite ahí con un poquito de ajo. Ahí está. No me queda mucho, ¿eh? Almendras. Elegí almendras porque quiero darle ese toque crocante. Encontrarte con un tipo de tropezones, dijo un amigo. Tropezones de almendras adentro de este relleno. Está buenísimo. Y vamos con los huevos. Ahí está. Bueno. No queda más nada. Vamos a enrollar entonces. Ahora sí. Para esto lo que tenemos que hacer es agarrar bien fuerte, sin miedo. Vas a apretar ahí. Y vas a tratar de que quede todo bien parejo. Entonces voy por acá. Sigo enrollando. No tengas miedo. Anda empujando con los dedos para adentro. Si se escapa un poquito de relleno, no pasa nada. No pasa nada. Quedate tranquilo. Voy ahí. Mirá cómo va quedando. Meto ahí. Meto ahí. Voy haciendo presión. Y obviamente después para terminar esto lo vamos a ayudar con un hilo. Sigo por acá. Esto es lo importante que te decía al principio de la receta. Que la piel es la que nos va a ayudar a mantener todo unido el pollo. Y todo lo que tenemos acá sobrante lo vamos metiendo para adentro para que quede bien cerrado. Ahí. Mirá qué bien. Ya tú sabes, papi. La palabra imposible no existe en mi vida, dijo. Entonces voy ahí. Sin miedo. Apretando, apretando. Se llega a hacer este rollito. Me río y me divierto porque estoy con todos los chicos acá y yo digo algunas cosas a veces. Y se ríen. Pero bueno. Por eso me divierto y espero que vos también te diviertas en tu cocina. Compartiendo con la familia, con los amigos. Que es lo más importante de esto. Así que, bueno. Me limpio bien las manos. ¿Por qué? Porque ahora viene la parte que tenemos que atar. Así que voy a acomodar. Porque si no, no me gusta todo sucio. Así no. Está bueno. Ahora sí, vamos a atarlo. Hilo choricero, fácil de conseguir. Es importante dejar bien cerrado esto. Así que lo que voy a hacer es pasarlo por acá. Le vamos a hacer un buen nudito. Ahí. Si querés, mirá. Te voy a enseñar un secreto. Lo pasás dos veces. Una y dos. Y ahí se traba el hilo. Y va a quedar perfecto. Y le voy a dar una vueltita más para que no se suelte. Entonces. Podemos cruzarlo así entero. Y después empezar a enroscar. ¿Qué te parece? Voy a ir por ahí. Lo voy a pasar por abajo. Ahí. Ahí con mucho amor. Y entonces voy a empezar a. Pongo esto de este lado. Me seguí hasta ahí. Vamos bien. Voy a empezar a enroscar así, mirá. Hago un giro. Paso por abajo. Y voy a ir ajustando, mirá. Ahí, ¿ves? ¿Entendiste? ¿Cómo es? Hago ahí. Paso por abajo. Y ajusto de nuevo. Me seguí hasta ahí. Y esto es una técnica que no la saben mucho, ¿eh? Bueno. Rápido. Un secreto. Horno precalentado. El horno ya está prendido. Está. 180, 200 grados. Sin miedo. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer con el aluminio es hacer como un micro horno. Digo micro horno porque la pieza va a estar cubierta con el papel y nos va a ayudar a que la cocción sea pareja. ¿Está? Y no se nos queme. Entonces, lo vamos a hornear entre 30 a 40 minutos, según como esté tu horno. Y después le vamos a retirar el papel aluminio y vamos a terminar de dorar la pieza para que quede perfecto. ¿Qué voy a hacer acá? Le voy a agregar un poquito de aceite para que no se pegue. Ahí. ¿Bien? Y ahora sí, vamos con el matambre. Perdón, con el arrollado. No sale matambre porque, bueno, se hace matambre arrollado, se hace pollo. Bueno, ya aprovecho y te digo que la misma técnica la podés usar para hacer un matambre arrollado, ¿no? Ahí está. ¿Qué te parece? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Vamos a cerrar ahí. Cierro ahí, hago como un caramelo. Mirá. Muy fácil, doblo las puntas. Lo importante es que esté todo bien cerrado y que no se escape nada ni tampoco el calor ingrese al pollo directo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Muy fácil, vení por acá. Plaquita de horno. Acomodo el pollo ahí. ¿Y vamos al horno? Dale, vení para acá. Seguime, seguime. Horno precalentado, como te dije. Dejo esto acá. Y ahora sí, voy a limpiar, voy a acomodar. Arrancamos con una guarnición que es súper fácil. Una ensalada rusa clásica con unos secretos ahí que te voy a dar. Y terminamos este platito, ¿qué te parece? Esperame ahí, ya tú sabes. Ya pasaron varios minutos. Entonces, antes de arrancar con esta guarnición, lo que voy a hacer es abrir el aluminio. Así que seguime al horno. Vamos juntos por acá. Esto ya casi está listo. Así que voy a poner una tablita para que no me reten. No pasa nada. Ahí va. ¿Y qué voy a hacer? Vamos a abrir el aluminio porque la decocción, el arrollado ya está listo. Lo que voy a querer hacer ahora, miren el dorado, empieza a alargar el jugo. Y se empieza a caramelizar. Por eso es importante que el aluminio esté bien cerrado para que no se queme. ¿Estamos? Bueno, me seguí hasta ahí. Entonces, vamos a abrirlo ahí. Voy a girar. Ahí está. Está caliente. Sale humo. Saltó un poquito acá, voy a limpiar. Esto es cocina, como en casa. Ahí vamos. Abro el pollo. Ahí está, mirá. Eso. ¿Saben qué? Le voy a dejar el aluminio acá al costado. Voy a abrir. De cocción ya está perfecto. Ya empieza a dorarse en la base, como pueden ver ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Le vamos a dar el último toque. Ya se empiezan hasta salir los hilitos. Vamos al horno de nuevo. Seguimos por acá. Le damos a un buen doradito. Ahí va. Ahí va. Y arrancamos con esta guarnición, que es súper fácil. Quiero decirte algo. Como te digo siempre, que las recetas son fáciles, rápidas y ricas. Obviamente, me adelanté las cosas de la guarnición, que son las ensaladas. Y vení por acá. Ya tengo... Igual te voy a contar la técnica. Quedate tranquilo. Para mostrarte cómo es. Papas y zanahorias. ¿Qué hice con esto? Muy fácil. Voy a agarrar un cuenco para... A ver, algo más grande. Voy por acá abajo. Ahí está. Y uno más chiquito para preparar el aderezo. ¿Qué te pareció? ¿Cómo la viste la receta de hoy? Súper fácil. Se vienen las fiestas. Tenés opciones para Navidad, para Año Nuevo. Esos arrolladitos de pollo. O, por qué no, de carne, como te dije. Así que, bueno, mezclo la mayonesa con la mostaza. Que sería como una mostanesa, ¿eh? ¿Te acordás de ese aderezo que venía a veces? Bueno, así se hacía. Mayonesa y mostaza. Y le voy a agregar un chorrito de jugo de limón. Que le va a dar ese toque también. Mezclo bien ahí. Y voy a pasar a este bol más grande. Y con mucho cuidado. La idea es que no se rompa. También sabés por qué lo adelanté a esto. Para que esté fría la papa y la zanahoria. Porque si vos también a veces termina de hacer la ensalada. Y la querés mezclar enseguida con la mayonesa. ¿Y qué pasa? Está caliente y se te empieza a romper todo. Entonces, otro de los secretos. Hacelo con tiempo a la ensalada. Vamos con las garbejas. Pongo un poquito ahí. Lo último lo voy a poner arriba. Voy con el aderezo. Aquí va. Muy fácil. Y ahora muy despacito ahí. Muchos van a decir, ¡eh! Una ensalada rusa. ¡Qué fácil! Tiene su técnica. Hay que hacer una buena ensalada rusa. Y sorprender a todos. Tenía sal el agua. Así que lo que me queda es agregarle un poquito de pimienta. Ahí. Un poquito bastante. Porque me gusta con bastante pimienta. Y ahora sí termino con lo que queda de las garbejas. Mirá qué fácil. Mirá ese color. Bien fría, como te dije. Y no me queda más nada. ¿Sabés qué hago? Acomodo acá. Pongo el plato. Pongo la copa de vino. Y armamos la mesa para que lo disfrutemos juntos. Y ahora sí, fíjense. Escuchen esto. Música para mis oídos. ¡Uepa! Está saltando pollito dorado. Mirá tu sabe. Va para ahí. Bueno, voy a buscar algo para apoyar esto porque está muy caliente. Y lo que voy a hacer en este momento es terminar este plato delicioso que, como te dije, es súper fácil, rápido. Se ve fácil, pero es fácil. Voy a agarrar estas dos pinzas. Mirá qué lindo. Me dejaron dos pinzas nuevas para no quemarme las manos. Así que voy a agarrar ahí. Vamos a separar bien el aluminio. El secreto que te dije de la pielcita. Dejarle la piel ahí para que le aporte todo el sabor y no se queme. Y algo muy importante también. Voy a cortar con el cuchillo. Sacarle todos los piolines, ¿no? No está bueno que te llegue al plato una porción con un pedazo de hilo. Así que mirá, mirá cómo se despega. Esto quiere decir que el pollo está perfecto. Está súper bien cocinado. Tuvo el tiempo que tenía que estar. Yo te dije, calculale más o menos, en total, 45 minutos. Según la potencia de tu horno, eso lo vas a ir manejando vos. Y lo vas a ir viendo cuando abras el aluminio. ¿Por qué? Porque no tenés que encontrarte con una sorpresa de un pollo crudo. Entonces, terminás la cocción sin aluminio. Sacamos todo el piolín. Ahí. Ahí está. Y bueno, mirá lo que es esto. Ahí. Lo voy a girar ahí para que lo veas. Voy a cortar de ese lado. Vamos a porcionar ahí. A ver. A ver cómo quedó. ¿Me seguís? Estás como yo, esperando este momento glorioso. Ahí va, mirá. Mirá lo que es esto. ¡Qué delicia! Voy a cortar una más porque ahí justo coincide que está el huevito duro. Mirá, ahí está. Mirá lo que es esto. Una locura. Entonces, voy a probar cómo quedó. No tenía que probar hasta el final, pero bueno, somos así los cocineros. Cucharita por acá. Vamos con la guarnición. Voy a correr esta copita por acá. Mirá. Ensalada rusa si las hay. Mirá el color de esta ensalada. Ese color se lo da la mostaza también. En la mayonesa. Si por ahí no te gusta la mostaza, lo haces solamente con mayonesa y limón. Y va a quedar perfecto igual. Imaginate, bueno, yo te presento un plato hoy, pero... Imaginate esto en una fuente gigante, así, con todo el pollo cortado. Voy a agujar esta espátula por acá para que no se rompa. Y voy de este lado, mirá. Ahí está. Voy a poner dos porciones. Y también lo que te va a ayudar a que no se desarme es la proteína del pollo, ¿viste? Ahí está, mirá. Ahí va. Qué locura. Qué fácil. Ahora sí muevo la copa, no, por acá. Voy a acomodar esto por aquí. Me limpio las manos. Voy a poner el platito ahí, mirá. No me quiero olvidar que siempre le damos ese toque. Un poquito de pimienta. Y nada más. No me queda más nada. Que decirte, vamos a probar este plato. A ver cómo quedó. Voy a cortar un pedacito por ahí. Pollo, jamón, un poquito de verduras. Voy a dar una papita por acá. Ahí va. Ahora sí, momento de la verdad. Una locura combinación de sabores. Me trasladan ya a fin de año. Una receta súper fácil, como te dije. Y como te digo siempre, muchas gracias por estar ahí, por acompañarme. Si te perdiste algo, lo único que tenés que hacer, mirálo de nuevo en YouTube. Y nos vemos en el próximo programa de Cuchinares. Salud. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.